La Subaru Forester es un icono de la marca japonesa y tras 20 años de trayectoria llega al país la quinta generación de este modelo, que no sólo trae cambios en diseño sino que también incorpora los últimos avances tecnológicos que ha desarrollado el fabricante nipón. A continuación vamos a conocer las principales características de este novedoso SUV mediano que ya se ofrece en el país en cinco versiones. Aunque se trata de un modelo completamente nuevo, la Forester sigue la tradición de Subaru y su diseño es una notable evolución de la versión anterior. Sin embargo, adopta rasgos que ya hemos visto en su hermana mayor la hacen, como la forma de los faros LED, el estilo de la parrilla y el diseño del bumper. De todas formas, la silueta de la nueva Forester es más robusta que la de su antecesora y se destacan elementos como las barras de techo, los protectores en la parte inferior y los arcos de rueda en color negro. Como ya les comentamos, en Colombia se venderán cinco versiones de este modelo, que se diferencian por el estilo de los rines, que pueden ser de 17 o 18 pulgadas con acabado plata o bitono, las manijas de las puertas, que pueden ser cromadas o de color negro y unos apliques metalizados en la parte inferior y en las carcasas de los espejos. Todas las versiones de la Forester no solamente cuentan con faros full LED, también tienen unos stops LED en forma de C y esta versión, que es una de las más equipadas, cuenta con portón posterior de apertura eléctrica, el cual nos da acceso a un baúl de 520 litros de capacidad. En la parte inferior tenemos un espacio para guardar objetos y debajo tenemos la llanta de repuesto de tamaño temporal, adicionalmente encontramos el subwoofer y un práctico botón de un solo toque que nos permite fregar los asientos. En el interior de la nueva Forester también podemos encontrar elementos que ya hemos visto en otros Subaru, como por ejemplo el timón de tres radios, la pantalla táctil de 8 pulgadas para gestionar la interfaz Starlink con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, que está presente en las versiones más equipadas de la Forester, y en la parte superior del tablero un display de 6.3 pulgadas, en el cual podemos encontrar información relacionada con la conducción y los distintos modos de manejo. Algo para destacar es la forma de los pilares delanteros, que son más delgados, lo cual mejora el campo de visión exterior. Y finalmente encontramos estos apliques en el tablero, que semejan la textura del caucho y el metal. Al ser un SUV mediano, la Forester tiene un abundante equipamiento en términos de confort, y encontramos elementos como botón de encendido, obviamente con apertura sin llave, climatizador bisona, asientos de ajuste eléctrico tanto para el conductor como el del pasajero, con la salvedad de que tenemos también memorias en el lado del conductor, y lo más importante, el control de crucero adaptativo, el cual podemos regular desde estos botones en el timón. Además, tenemos unos parlantes Harman Kardon para el sistema de audio y un techo corredizo panorámico. Junto con el control de crucero adaptativo, la Subaru Forester también puede equipar el paquete de ayudas de manejo iSight, el cual está presente en dos de las cinco versiones disponibles en Colombia. Este conjunto de ayudas contempla elementos como la alerta de colisión frontal y la alerta por abandono o cambio de carril. Al igual que otras camionetas de Subaru, la Forester cuenta con el botón X-Mode, el cual regula diversos parámetros de funcionamiento del vehículo. Este sistema tiene tres posiciones, normal, deep, snow and mud y snow and dirt. Adicionalmente, tenemos acá el botón para el SI Drive con dos funciones, Intelligent o Sport. Gracias al ligero incremento en las dimensiones exteriores y el uso de la nueva plataforma modular de Subaru, el espacio interior de la Forester mejoró respecto a su antecesora. No solamente tenemos buen espacio para la cabeza y las piernas, sino que también tres adultos pueden viajar con comodidad, ya que el túnel central es muy bajo. Adicionalmente, tenemos salidas de aire acondicionado en la parte posterior, dos puertos de carga USB y un apoyabrazos. Como es tradicional en la marca, la seguridad no se ha descuidado y en este modelo tenemos siete airbags y anclajes ISOFIX. Tratándose de un Subaru, no es una sorpresa encontrar un motor boxer de cuatro cilindros bajo el capó. En el caso de la Forester tenemos dos versiones atmosféricas, una de dos litros que produce 154 caballos de potencia y 196 Nm de torque y otra de 2.5 litros que entrega 182 caballos de potencia y 239 Nm de torque. Ya no hará variantes con caja manual y en adelante todas equiparán la caja automática Lineartronic CVT, que en la versión más potente cuenta con levas de camino en el timón. Adicionalmente, todas las Subaru Forester 2019 vienen con tracción total symmetrical AWD y el despeje respecto del piso es de 22 cm, uno de los mejores de su segmento. Renovada de punta a punta, la quinta generación de la Subaru Forester tiene todas las cualidades para convertirse en uno de los referentes entre los SUV medianos y se destaca frente a rivales como la Forescape o la Mazda CX-5 por el elevado confort de marcha, el abultado de equipamiento a nivel de seguridad y asistentes de manejo y también el funcionamiento de su sistema de tracción total, uno de los más efectivos entre las camionetas de este segmento. No olviden visitar nuestro portal autosdeprimera.com para que estén enterados de todas las noticias de la industria y seguirnos en nuestros otros canales de redes sociales arroba autosdeprimera. Darle like, suscribirse y compartir este video. Nos vemos en una próxima ocasión.